¡Maldito! ¡Maldito! ¡Te voy a destrozar! ¡Te voy a destrozar todo! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Vos sos la maldición en esta casa! ¡Dígame! ¿Qué estás haciendo? ¡Déjame! Porque este oso tendría que estar en la basura de mi herencia y me desobedecieron! ¡Basta! ¡Te digo! ¡Soltalo! ¡Dámelo! ¿Qué haces, Leticia? ¿Qué pasa? ¿Eh? Nada. Nada. Por favor, tiré al oso a la basura, Trini. ¿Querés? Es el oso de Dieguito. No es el oso de Dieguito. En realidad es el oso que Dieguito le regaló a Gonzalito, mi amor. ¿Te acordás? Pero bueno, yo lo tiré a la basura y ahora me lo encuentro en la cuna de mi hijo de nuevo y no puedo permitir que mi hijo juegue con un muñeco sucio y asqueroso como ese oso, nada más. ¿De dónde venís? Estuve con... con Miranda. Pobrecita debe estar sufriendo mucho esa chica, ¿no? ¿Hay algo que yo pueda hacer? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Y para cuándo está citada a declarar, Marcela? Mañana al mediodía. Nunca pensé que la justicia era tan rápida. Bueno, ojalá que todo siga así para poder resolver esto en el menor tiempo posible. Pesci no merece estar libre ni un día más. ¿Qué pasa? No, es que no pude encontrarla a Marcela. ¿Fue a buscarla a puesto de flores? Sí, pero no estaba ni ella ni el hermano. Bueno, se debe estar preparando para enfrentar al juez. Además, tiene que encargarse de su bebé. Sí. Vos sabés que tiene que viajar bastante porque la familia sustituta que lo tiene vive en las afueras. Pobrecita. Se me parte el corazón. Si no se hubiera metido en esto para ayudarnos, no se le hubiera complicado la tenencia de su bebé. ¿Se sabe cuándo se lo van a entregar definitivamente? Bueno, cuando se deslinden las responsabilidades. Pero quédate tranquila. Mira, la última vez que hablé con ella, me dijo que estaba orgullosa de haber participado con nosotros en esto. Me dice eso, pero usted no está tranquila. ¿Y lo que pasa qué? Me imagino que debe estar muy nerviosa y me hubiera gustado hablar con ella. Imagínate, es difícil presentarse en un juzgado. Pero bueno, todo va a salir bien. Si no le demos más vueltas al asunto, estamos a un paso de mandar a Pella a la cárcel. ¿Que Agustín se va a hacer un ADN? Pero por Dios, no están haciendo más que confundir a esa pobre chica. ¿Por qué? Pero nada. Si Agustín cree que es el padre de Miranda, me parece una actitud muy valiente. ¿Valiente? A mí me parece oportunista. Después de todo, es una buena manera de retener a Paula y a Miranda, ¿no? La única manera que Agustín tiene de comprobar que Miranda es su hija es haciéndose un ADN. A mí me parece todo de muy mal gusto. ¿Qué querés que te diga? A mí no, a mí no me parece de mal gusto. Y si Miranda me la pide, yo también me lo voy a hacer. ¿Que vos te vas a hacer un ADN? ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Que no le querés a Paula cuando te dice que Miranda es tu hija? La verdad, mira, en esta casa yo no le creo más a nadie. Trini te ocultó durante muchos años que era tu madre. Paula me mintió a mí y también le mintió a su propia hija. Me parece perfecto que Agustín se quiera hacer una ADN. De esa manera se van a disipar todas las dudas. En esta casa nadie es confiable. ¿Qué querés decir con eso? Nada. ¿A dónde vas? Voy a comer algo, hijo. Ay, pero si acá tengo comida. ¿No te gusta el pollo o puedo mandar a pedir otra cosa? Quédate acá conmigo, por favor, no me dejes. No, 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 prefiero comer abajo en serio. Señor Guilar, cuando usted lea esto, yo ya estaré viajando fuera del país. Seré inútil que me busque. No volveré jamás, pero quiero al menos hacer justicia con una de las tantas mujeres que fueron engañadas en la clínica Pesci. Es cierto que yo colaboré, pero fue a mi pesar y siempre bajo presiones o amenazas. Usted es una buena persona y tiene derecho a saber toda la verdad. Su hijo vive y sé en manos de quién está, señor Guilar. ¿Qué haces esta hora trabajando? Sí, para no perder la costumbre. No está mal, ¿no? No, 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 claro que no. ¿Qué te pasa? ¿Te noto un poquito nerviosa? No, nada, nada. ¿No? No. ¿Querés que te prepare algo para comer? Eh, no, 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 gracias. Bueno, entonces me voy a retirar, ¿eh? ¿Por qué no me decís qué te pasa? Pero ya te dije, Gonzalo, nada. ¿Estás pálida, Trini? Es por el cansancio. Ok. Buenas noches. Chao, buenas noches. Le voy a repetir por última vez lo que va a pasar con usted, doctor. Mañana va a declarar el desjuzgado. Ya están citadas las partes. ¿Está seguro que va a repetir lo mismo que dijo en esta seccional? Sí, por supuesto. Bueno, muy bien. Se va a comer muchos años preso, doctor Ferradas. No sea imbécil. ¿A quién está protegiendo? ¿Qué se va a pasar todos esos años a la sombra para encubrir al doctor Pesci? El doctor Pesci no tiene nada que ver. Bueno. Medina. Es inútil. Los poderosos siempre encuentran a un infeliz para que le saque las papas del fuego. Pásalo. El informe de balística. Gracias, Medina. Por favor. Se le está complicando la situación, señora Leticia Flores. Y mucho. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Dito, la verdad es que no tengo muy buenas noticias para vos. ¿Qué pasó? ¿Pero quién hizo esto? Cuando se entere Janina me va a matar. Yo de verdad lo lamento. Fue Leticia la que lo rompió. Pero yo te prometo que voy a comprarte un igual, ¿sabes? Gonzalo, mi amor. Hola. Su hijo vive. Y sé en manos de quién está, señor Gellar. Me tiembla la mano al escribir lo que le hicimos. Pero lo repito, usted merece saber la verdad. Por orden del doctor Pesci, saqué al bebé de la sala de parto. María no tenía que verlo. Sin que nadie se diera cuenta, lo llevé a la casa de la familia Flores, escondido en un bolso. Mientras Leticia, a puertas cerradas, fingía que estaba dando a luz.